Hemos comenzado muy bien, han venido una gran cantidad de expositores de toda América Latina, desde México hasta Argentina, obviamente, y desde Colombia hasta Brasil. Muchos de ellos están aquí en forma presencial en nuestra Casa de Altos Estudios y una gran cantidad de gente que obviamente en la nueva modalidad se ha reconectado en forma virtual. Esto habla muy bien también del interés por la convocatoria, de un tema que es sumamente importante debatir en nuestra universidad y en cualquier universidad de nuestra América Latina. Justamente, ¿cuáles son los temas y los ejes que se han tratado para esta tercera edición? Bueno, estas tienen como consigna el rumbo de la economía mundial entre la pandemia y la guerra, o sea que está sumamente ubicada en la situación actual, pero con una perspectiva desde nuestra América Latina. Y se están tratando estos temas junto con temas como la nueva modalidad del trabajo, en la cuestión del cambio climático, la cuestión de género, la cuestión de la conflictividad a nivel mundial, el nuevo orden global. Es decir, son temas que nos afectan cotidianamente, aunque quizás no lo vemos de forma inmediata, pero sí en forma inmediata, que hace que haya despertado tanto interés. El interés no sólo de expositores y expositoras de la Argentina, sino de otros países. Sí, 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 sin duda, porque acá, como te decía, tenemos expositores en forma presencial de América Latina y la gran cantidad de gente que se ha conectado, bueno, en esta globalización de las comunicaciones, también justamente desde el exterior. Bueno, son los nuevos tiempos que hablamos hace un ratito de la forma de poder llegar a más personas al mismo tiempo. Por último, profesor, ¿ha servido también para la facultad para articular con otros centros de estudios que están en la organización de estas jornadas? Sí, sí, sin duda, porque aquí están participando, además de nuestra facultad, la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, con la cual también tenemos un vínculo muy importante. Está el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, de la cual la facultad es centro miembro. Y una red de América Latina, que es la REDEM, la Red de Estudios de Economía Mundial. A nosotros, la verdad, nos gratifica mucho que tres organizaciones de esta importancia internacional hayan también confiado en nuestra facultad para tener este evento como cabecera de un momento clave para el debate contemporáneo.